finalmente me siento a filmar nombres que nos han gustado pero no vamos a usar así que ya hemos decidido el nombre de nuestra hija y se enterarán cuando nazca que ya puede ser cualquier día ok así que ojalá Sebastián no se despierte está durmiendo está tomando su siesta he estado durmiendo casi dos horas ojalá duerma tres para que esté con energía porque va a visitar a sus abuelos bueno sus abuelos los italianos y ya llega esa energía ahí ok pero empezamos con la lista así que tengo cuantos nombres teníamos uno dos tres cuatro cinco seis siete nombres que nos habían gustado algunos fueron de cuando estábamos decidiendo el nombre de Sebastián si es que iba a ser mujer pero esta vez era como ya habíamos hablado de nombres de los dos sexos realiza un poquito más chica y llegamos a elegir al que elegimos ok así que el primer nombre era Tilly y a mí me gusta Tilly pero acá y creo que en todo país Tilly es como un nickname o un sobrenombre para el nombre Matilda y Matilda no me encantaba pero Tilly tiene un nombre alemán y el significado era una señorita noble y el significado espiritual era Amada así que ese fue el número uno este lo pensamos por un tiempo pero no sabía que tan difícil iba a ser encontrar cosas con el nombre Tilly y no Matilda así que dijimos no segundo nombre este a mí nunca me gustó personalmente porque no sé no sé si lo encuentro muy alemán o no sé pero Anthony le encantaba y era Greta y si no me equivoco creo que Greta también era el nombre que le había gustado una de mis hermanas cuando era más joven eso voy a tener que chequear pero no es la primera vez que alguien en la familia ha dicho ah Greta que lindo así que Greta aunque yo pensé que era un nombre alemán dice que es un nombre inglés su significado es una perla y su significado espiritual es esperanza eterna así que lindo me gustan los dos pero no me gustaba el nombre ok el próximo nombre si vieron el video de los nombres de niños que nos gustaban me había gustado Alejandro y me gusta Alejandra pero para hombre me había gustado el modo en español latino con una J para mujer me gusta más con una X el modo inglés Alexandra así que Alexandra es un nombre griego su significado es defender de la humanidad y su significado espiritual es generoso generosa y parecido a Alexandra era, uy la batería, era Alexis y Alexis es el segundo nombre de una de mis dos hermanas así que Alexis, nombre inglés también que raro no, que Alexandra sea griega y Alexis sea inglés interesante y también significa defender de la humanidad y el significado espiritual es un intercesor, una intercesora siguiente nombre era Louise y el lago donde tomamos nuestras fotos de casamiento de boda es Lake Louise así que nos había gustado tener como una conexión a nuestra boda su significado es guerrero famoso significado espiritual es fuerza de Dios y los dos últimos nombres uno, ok los dos no puede encontrar en el libro que yo tengo pero uno iba a hacer un segundo nombre el nombre esmeralda siempre me ha gustado, desde chiquita, me ha gustado el nombre esmeralda así que pensé que lindo, si elegimos un nombre inglés para el primer nombre tener un nombre más latino para el segundo nombre mi esmeralda es una piedra preciosa no sé si tiene otro significado y no pude encontrar el significado espiritual aunque si fuese a elegir ese nombre lo buscaría y el último nombre que no sé si usaría porque me encanta me gusta pero tengo como un conflicto con lo que la Biblia habla de esa palabra y es el nombre Scarlet Scarlet es un es el color rojo a ver si hay una distinta forma de decir Scarlet en español Scarlet tengo traductor conmigo Scarlet yeah, Scarlet y en la Biblia hay parte de la Biblia habla de el color Scarlet se diría Scarlet que está conectado a inmoralidad y pecado y creo que como prostitutas usaban ese color pero el color también está conectado a coraje pasión fuerza joy felicidad se dirá y es un color creo que es más popular en la iglesia católica y no somos católicos no que importa pero así que el color tiene ya sé que el nombre tendría significados positivos pero a veces pero a veces digo no me gusta que también esté conectado a la inmoralidad del mundo pero me encanta me encanta el nombre Scarlet si le hubiese gustado más a Anthony creo que hubiese sido el nombre que elegimos si tenemos otra hija por ahí será su nombre porque sí hay una importancia en el significado de un nombre pero hay muchos nombres que tienen un significado no muy positivo y la persona está bien y la persona es buena y positiva estoy haciendo el editing ahora por si acaso entre labores del video y Anthony viene y dice quiero añadir un video más un nombre más a la lista y es el nombre Panina tenemos unos amigos de la iglesia que tienen su hija menor se llama Panina para mí es demasiado italiano y no quiero un nombre italiano para ninguno de mis niños así que el nombre Panina significa perla o coral y es un nombre hembreo también no estaba en el libro así que no encontré el el oh meaning significado el significado espiritual pero le ha gustado lo han mencionado varias veces pero le dije no así que eso es lo que pasa cuando uno trata de elegir nombres cuando hay dos personas que tienen que decidir y estar de acuerdo es un poquito más difícil pero ya quería que ponga eso en ese video y las baterías se están cargando así que filmado en mi celular así que cuéntenme en un comentario qué nombre les ha gustado a ustedes y a ver si alguien adivina su nombre nos veremos en el próximo video por ahí con ella chao 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 かo chao